En nuestros bosques y sabanas vive una criatura de aspecto muy particular y verdaderamente notable. Que con una discreta pero curiosa forma de vida, es una de las especies más interesantes de nuestra fauna paraguaya. El Yurumí, el oso hormiguero gigante. Este sábado a las 18 y 30 horas por el 13. Gracias.